Que bonitos son los hombres, no se les puede negar A donde el cuente he caído, rumbo a la fuerza y al raro No corran, no sean cobardes, acávenme Se presentó Alson García, habla con la judicia Para quemarte Nachito, trabajo que te gusta Toma sacarle al camino, sobre un balazón